La exposición del divisionismo al futurismo, el arte italiano hacia la modernidad, muestra en Madrid una de las corrientes artísticas de los siglos XIX y XX menos conocida y que dio paso al modernismo en Italia. Con 78 piezas de diversos pintores de la época, la muestra expondrá hasta el próximo 5 de junio, en la Fundación MAPFE, la relación de estas dos corrientes artísticas que abrieron paso a lo abstracto y después a la vanguardia en el siglo XX. Destacan piezas artísticas de la época como Giovanni Segantini, Gaetano Priviatti, Emilio Longoni, Giacomo Valla, Humberto Bocioni, Ogino Saverini y otros. A finales del siglo XIX surge el divisionismo, corriente muy vinculada al simbolismo y que en Italia destacó por la separación de los colores y los tonos de la pintura. No mezclarlos y detallar de tal manera que las obras se conocieron como pintura punteada o sarampión. Los intérpretes buscaron dejar atrás la forma convencional de trabajar el paisaje y la naturaleza y con el futurismo se pasa a una pintura social más comprometida que busca temas en las ciudades. De ese modo, la exposición organizada en colaboración con el Marte Museo de Arte Moderna e Contemporánea di Trento en Reverto de Italia, destaca cómo se pasa de entornos naturales y estéticos convencionales a formas modernas del arte. La exposición incluye también documentación de los manifiestos publicados sobre divisionismo y futurismo por los artistas italianos y explica al espectador cuáles eran esos principios del arte italiano. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en Madrid, España, Notimex.